Nuevamente el programa de socialización llamado El Recreo acudió junto con La Tropa a San Antonio de la Cal para activar a la diversa población. Después de las capacitaciones que tuvieron los nuevos voluntarios llamados La Tropa, el programa de recreo que encabeza Monserrat Jense comenzó con la activación física, esta vez en San Antonio de la Cal. Con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso e incentivar a la pérdica del deporte a través de juegos populares es como buscan reactivar tanto a las personas adultas como a niños. La cita fue las 10 de la mañana en la unidad deportiva de dicha población en donde por más de dos horas los asistentes disfrutaron los diversos ejercicios que realizaron. Para MBM Deportes, Jair Toledo.